¡Suscríbete al canal! Aunque el patriarcado no existe, ¿verdad? Hemos tenido una semanita del horror. Aquí algunos ejemplos. En México, hombres cometen 10 feminicidios al día. En Afganistán, cero derecho a la educación y la nueva prohibición a las mujeres de mostrar su cara o hablar en el espacio público. En la India, colegas violan y asesinan a la doctora Mahumita Devnat en un hospital. En Kenia, hombres asesinan a las atletas olímpicas. La víctima más reciente, Rebeca Cheptegey. Y está el caso del monstruo de Ariñón, Francia. Un tal Dominique Pellicot, de 71 años, que durante una década drogó a su esposa Giselle y reclutó a casi 100 hombres para violarla y hacer videos. Desde luego, el sistema médico negligente minimizó los sangrados, dolor y desorientación de Giselle por 10 años. Vieja, senil y latosa. Por cierto, ¿de dónde salieron montones de recetas durante 10 años? Ella se enteró del horror porque cacharon al marido en otros delitos. Acoso sexual y presunto feminicidio. La policía lo consignó gracias a la denuncia de varias jóvenes acosadas. Y le encontró a hartos videos evidencia de las violaciones cometidas mientras ella estaba inconsciente. El maridito la ofrecía por internet y de miles acudieron casi 100. Aunque monstruos no lo son. Hombres comunes, maridos modelos, padres, abuelos, conocidos de ella y su familia. Se sospecha que también abusó de su hija, nueras y nietos por otros archivos encontrados. Buen cuate, el Dominique, ayudó a otros a drogar y violar a sus esposas. Como trofeos, siempre etiquetó con fecha y nombres las violaciones. Por lo que están identificados 50 de 70 violadores de Giselle. Nada más 7 de cada 10 invitados online aceptaron y violaron. Algunos regresaron varias veces. Pero not all men, no todos los hombres. Felicidades a esos tres héroes por no violar y sobre todo por enterarse y mantener la bocota callada. Ayudando a que la fiesta de Dominique durara 10 años. Viva el pacto patriarcal. Giselle Pelicot está luchando por justicia con el respaldo de su familia. Valiente y digna, ella ha decidido que el juicio sea público y que exhiba a sus agresores. Su decisión es un acto de protección a las mujeres todas, especialmente a las que han sido victimizadas y contra la cultura de la violación y la impunidad. En sus palabras, querido lectorado, la vergüenza debe cambiar de bando. Una frase poderosa en el esfuerzo de millones por construir una sociedad libre de violencia machista. Gracias Giselle por levantar la voz y decir ya basta. Todas te abrazamos. Y que viva México libre de violencia. ¡Gracias!